¡Suscríbete al canal! Es conocido en la teoría de que esto lo están haciendo para obligarlo a que ceda el Estado de México. Si los videos que tiene Peña Nieto son reales, de tonto López Obrador se enfrenta de esta manera con él. De la única manera que se puede enfrentar con él es de común acuerdo, utilizarlo. A sabiendas que no va a ocurrir nada, que tarde o temprano le van a decir, disculpe usted, no hubo pruebas, nos equivocamos. La desesperación de López Obrador por ganar el Estado de México y asegurar el 2024, bien se puede pensar que estén utilizando en amagar a Peña Nieto. Ahora, finalmente, ¿Peña Nieto realmente tiene el control del Estado de México? ¿Peña Nieto va a incidir en Del Mazo? ¿En Del Mazo, que está más cercano a López Obrador que Peña Nieto? ¿Peña Nieto sigue siendo la cabeza del grupo Atlacomulco? ¿O en Atlacomulco son otros los que mandan? ¿Peña Nieto, con esta lejanía que tiene, todavía tiene el poder de definir en el Estado de México? Porque en el Estado de México ya definieron candidata. Por eso es que no me cuaja a mí que sea una forma de extorsionar a Peña Nieto. Que termine ayudando a López Obrador en el Estado de México a cambio de... Si la existencia de los videos fuera real, si la existencia de los videos que se ha dicho, que no se decían que son 12, que son 75 videos, de estos 75 videos, 12 corresponden a personas más cercanas a López Obrador, y de estos 12 solamente hemos visto 3 videos. Si la existencia de estos videos, 4 que dicen que son muy fuertes y que serían el fin de López Obrador, de verdad las tuvieran Enrique Peña Nieto, entonces López Obrador no se atrevería a amenazar a Enrique Peña Nieto. Por eso yo no coincido en la teoría de que esto lo están haciendo para obligarlo a que ceda el Estado de México. Si los videos que tiene Peña Nieto son reales, de tonto López Obrador se enfrenta de esta manera con él. De la única manera que se puede enfrentar con él es de común acuerdo, utilizarlo a sabiendas que no va a ocurrir nada, que tarde o temprano le van a decir disculpe usted, no hubo pruebas, nos equivocamos y el expresidente queda limpio. En una de esas hasta le conviene a Peña Nieto. En una de esas es la antesala para que lo liberen, para que finalmente lo enjuicien y los jueces lo encuentren inocente de todo y el expresidente consiga haber sido exonerado de cualquier delito que se pueda presumir que incurrió. A ese nivel podemos llegar en los próximos meses. Y finalmente algunos han hecho la pregunta de si López Obrador lo que está buscando es un nuevo enemigo. Yo también tengo mis dudas sobre este respecto y más después del reciente cubetazo de agua fría que le acaban de meter a Felipe Calderón con las declaraciones de la Reina del Pacífico. Sin duda cualquier integrante del crimen organizado va a estar dispuesto a negociar con el gobierno federal aunque tenga que declarar cosas. Y más si fue el presidente que te metió a la cárcel. Yo la verdad me reservaría en el asegurar que lo que dice esta señora es cierto. Tampoco voy a defender a Felipe Calderón pero ni de broma lo defendería. No metería las manos por Felipe Calderón. pero no no veo veracidad en las declaraciones de esta señora. Yo lo veo más como una oportunidad para poder conseguir un acuerdo con el gobierno federal y que en este momento lo utilice López Obrador. Nuevamente vuelvo a insistir López Obrador tiene una crisis en puerta y necesita ahorita de todo de todos los elementos incluso reactivar cuestiones contra Felipe Calderón. Y más si en Estados Unidos se están atrasando contra los juicios del exsecretario de Seguridad Pública. Pues bueno, así están las cosas. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Lo que sí estoy seguro es que vamos a estar hablando de Enrique Peña Nieto. Bueno, al menos lo vamos a ver mucho en los medios inducido por el presidente. Y de este nivel vamos a ver el interés porque si lo único que están haciendo es utilizándolo mediáticamente y no caminando en la exposición del procedimiento y tampoco vemos que Enrique Peña Nieto se esté defendiendo pues entonces todo esto es un show. Un show para distraer algo que viene y que viene muy fuerte y que puede ser la salida de México del T-MEC. a ese nivel el suicidio económico de este país por intereses de poder y electorales de López Obrador. Qué interesante que López Obrador encuentre una mejor relación con un presidente tan conservador como Donald Trump y no con un liberal como lo es Biden. es muy muy interesante debería de ser al revés por los perfiles y las ideas digo muchos la gran mayoría en este canal acusan a Biden de ser un comunista de propiciar la entrada del comunismo a Estados Unidos de ser un progresista etc. y prefieren a Donald Trump por ser más conservador pero ver a López Obrador como un aliado de un presidente tan conservador sí llama mucho la atención hasta dónde llega el interés de López Obrador. No le interesa ideología no le interesa régimen político lo que le interesa es poder lo que le dé poder incluso si le tiene que vender su alma al Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!